Nos sumamos a las fracciones legislativas con respecto a la situación que ha sucedido. No es de recibo, las formas son importantes, señor presidente. Desde Nueva República y como mujer, vemos con preocupación cómo pasan estas situaciones que incluso ponen en riesgo la armonía entre el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo. No es de recibo, señor presidente, que se hable de la vida privada de ninguna diputada y menos de una de nuestras compañeras. Tampoco es de recibo que se hable de ningún compañero diputado. Los diputados tenemos una investidura y debe respetarse. Asumimos un rol en el legislativo. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial. LegisAction. Los especialistas de la Facultad de la Ciudad 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 de los Estados Unidos. Tampoco es un informe que necesita para su cumplir la inversión del país.